El petróleo en Irán había sido descubierto en 1908, pero eran los británicos quienes lo explotaban y quienes se embolsaban los fabulosos beneficios. Tras la Segunda Guerra Mundial, creció en Irán espectacularmente la opinión de que el país debía recibir una parte mayor de esos beneficios o el petróleo debía ser nacionalizado. Tras unas negociaciones infructuosas con los ingleses, en 1951 el Parlamento votó la nacionalización del petróleo y nombró primer ministro al abanderado de esa nacionalización, el doctor Mossadegh. Los Estados Unidos al principio eran neutrales en el asunto e incluso la revista Time nombró a Mossadegh hombre del año. El gobierno británico se encontraba en mala situación para dar un golpe, ya que sus funcionarios habían sido expulsados de Irán precisamente por estar corpirando. Pero el archicolonialista Winston Churchill presidió a Eisenhower de que hiciera el trabajo. El agente de la CIA, Kermit Roosevelt, dirigió la operación y pronto ganó el apoyo del Shah. Un primer intento de golpe fracasó y el Shah huyó a Roma. Poco después, Kermit Roosevelt orquistó un segundo golpe que esta vez sí derribó a Mossadegh. El Shah regresó y nombró primer ministro al general Zahedi que inmediatamente inició una carnicería. El petróleo fue desnacionalizado y las compañías norteamericanas recibieron como premio un 40% del pastel iraní. Darío el Grande ordenó construir Persepolis armonizando materiales, estilos y técnicas provenientes de todas las culturas de su imperio. Pero esta maravilla apenas duró dos siglos. Alejandro Magno la destruyó por completo, vengando así la destrucción de Atenas por los persas. No lejos, sobre la llanura de Pasargar, todavía se alza la tumba de Ciro el Grande, quien cinco siglos antes de Cristo había forjado el mayor imperio que el mundo había visto nunca. En 1971, el Shah decidió conmemorar los 2.500 años del imperio persa. La gran fiesta se celebró en Persepolis, con la asistencia de un buen número de dignatarios extranjeros y la ausencia de iraníes, salvo para hacer de figurantes. La comida se trajo del restaurante Massin de París y los apartamentos-tienda para los invitados tenían cuartos de baño íntegramente en mármol. El festejo costó una fortuna incalculable y para los iraníes de a pie pasó a ser un símbolo de los despilfarros de la monarquía. Llobía sobre mojado y pocos años después cayó un diluvio, que el maestro Kapuscinski relatase. Tras el brusco incremento del precio del petróleo a mediados de los 70, la mitad de la increíble fortuna que anualmente ingresaba el Shah la dedicaba al ejército. Irán se convirtió en una exposición de todo tipo de armamento y las inmensas cantidades de dinero que percibían los favoritos del Shah las depositaban en bancos extranjeros. Así que todo aquello no era más que un gran saqueo del propio país a una escala inconcebible. El Shah sustentaba su poder en una represión salvaje. Su tentacular y feroz policía secreta, la sabac, significaba las torturas más atroces. Al detenido le rompían los huesos, le arrancaban las uñas, le aserraban el cráneo. El poder es quien provoca la revolución. Cuando el hombre de la multitud deja de tener miedo, esto es el principio de una revolución. El que todos los habitantes de ciudades enteras abandonasen sus casas al mismo tiempo fue un fenómeno típico de la revolución iraní. Multitudes indefensas, su fuerza radicaba en su número y en su tremenda determinación y firmeza. Todo el mundo salió a la calle. Fue algo extraordinario. Muchos vestían de blanco, pues ir vestido de blanco significa estar preparado para la muerte. Era una multitud que avanzaba directamente hacia los tanques sin aminorar la marcha, sin detenerse. Fue algo extraordinario. Fue algo extraordinario. Fue algo extraordinario. Gracias por ver el video. Con la revolución se cerró el paso a las influencias extranjeras que habían dominado Irán en los dos últimos siglos. Y la recuperación de la independencia nacional sigue siendo la principal fuente de legitimidad de que goza la República Islámica.